Muy pero muy buenos días para todos. Bueno, hoy estamos con un nuevo vídeo. Ya estaba extrañando no hablar. Me había acostumbrado y me parecía raro no decir nada. Pero bueno, espero que el audio salga bien y que lo puedan escuchar claro. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Ahora, hoy tenemos un trozo de algarrobo que voy a ver si puedo salvar. No sé si es el algarrobo el colorado o es algarrobo negro. No me doy cuenta. Pero algarrobo seguro que es. Lo voy a trabajar atravesado. Así que le voy a hacer una perforación acá. Primero le voy a hacer un asiento con una mecha Forkner y después le hago la perforación que en el caso mío es de 10 milímetros para usar en el tornillo que tengo en el cabezal. Así que bueno. Vamos a empezar con este proyecto a ver si podemos salvar este trozo de algarrobo y sacar algo lindo. Así que vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos la perforación hecha. Así que lo colocamos en el tornillo y lo ajustamos muy bien. Es muy importante que quede bien bien en el barrobo. El tornillo es chiquito en relación a la pieza esa. A veces conviene mejor un platito de tornillo. Pero bueno, a mí me sirve igual. Bueno, esta parte es la más delicada. Tiene una punta muy larga. La tendría que haber cortado anteriormente y no me di cuenta. Así que hay que trabajar muy suave. Vamos a sacarle las puntas. A ver cómo se puede cilindrar. Comenzamos a pocas vuelcas. Y muy suave, muy delicado. Voy a usar una gubia de 5 octavos. Con un ángulo de 55 grados. Hay que usar máscara. Protección facial. Y se trabaja muy delicada las puntas. Porque hay que empezar muy suave. Se corta mucho aire. Y a medida que uno la va balanceando la pieza. Ya se puede levantar un poquito más. De a poco la velocidad. Yo ahí voy cortando prácticamente con la punta. Porque voy sacando muy poquita cantidad. Siempre apuntando a la menos 10, menos 5. Más o menos la gubia. Y ahí uno ya más o menos va viendo qué es lo que va apareciendo. Y me va a quedar en una forma cilíndrica. Bueno, acá ya lo tenemos cilindrado. Más o menos. Y ahora tengo que pensar y definir el diseño que le voy a dar. Esta corteza de acá seguramente se la voy a sacar. Pero bueno, ahora tengo que imaginarme el diseño. Así que me voy a tomar un descanso. Me voy a tomar unos mates. Y voy a pensar qué diseño le voy a dar. Después seguimos. Esta parte de acá se la voy a sacar. Así que voy a dejar más o menos esta línea que quedó. De cómo arranqué. Lo dejo más o menos así. Acá medio recto. Y le vamos a sacar esta parte de acá un poco. Y que me quede un cuenco con un bombé solamente acá abajo. Voy a tratar de que quede más o menos algo así. No quiero hacer otro diseño. Porque a veces lo que primero sale es lo que sirve. Y acá se aprecia muchísimo las ramas que salían, que son las testas. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Así que lo voy a achicar un poquito acá y le vamos a sacar esto. En este caso creo que lo que define la forma es la misma madera. Y uno se va dejando llevar por la misma madera y ver qué le puede sacar y qué le puede dejar. Así que no es que uno la piensa la forma, sino que la madera misma lo lleva a ese dibujo. Para observar la forma uno no puede mirar la gubia, sino que siempre tiene que ir mirando el horizonte. Digamos que el perfil superior. Porque si no, no nos damos cuenta cuando vamos mirando la gubia. En cambio, si vamos mirando el horizonte, ahí nos vamos dando cuenta cómo va tomando forma. Y bueno, eso es importante. Que uno vaya aprendiendo, obviamente, cuando ya tiene más experiencia con las herramientas. Y ahí le estoy haciendo un cepillado oblicuo o un raspado oblicuo para sacarle alguna pequeña imperfección. Porque está difícil ahí esa parte, tiene todos los nudos que van girando y es difícil. La verdad que esa parte es la más difícil. Y la parte superior también, porque veo un salto ahí, esa parte de ahí es la más difícil. Y bueno, ahora le voy a hacer un agarre para el plato de garras por expansión. Ahí tengo una herramienta que ya la tengo con la medida del ángulo de las garras del plato. Que es un raspador recto con un pequeño ángulo. Y bueno, lo termino con el formón oblicuo y hago unos dibujitos ahí para darle un poquito de personalidad a la base. Y bueno, le hago ya un lijado para dejarla lista y terminada la base. Bueno, una vez que tenemos lista la parte de la base, la damos vuelta y la sujetamos por expansión con el plato de garras. Y ya podemos comenzar con el vaciado, muy suave, a más velocidad. Ya le estamos trabajando a las 900, 1000 vueltas más o menos. Estoy usando una uvia un poquito más chica y de media, con un ángulo de 55 grados más o menos también. Está bastante dura esa madera. Bueno, esta es la parte más difícil de trabajar cuando se empieza. Hace mucha palanca cuando cortamos acá, porque está toda la masa completa, está todo el peso todavía. Así que es la que más hay que tener cuidado y no hay que pasarse ni mucha velocidad, pero tampoco poca. Porque al cortar aire, la herramienta no va a vibrar al saltar de un lado al otro. Así que habría que trabajarlo más o menos a las 1000 vueltas. Poca velocidad tampoco también es mala y mucha también. Se calienta mucho el filo de la herramienta. Esa parte del rincón es la más difícil. Porque aparte ya se nos va alejando la punta de la herramienta, de la polla herramienta. O sea, nos queda cada vez más lejos. Así que el rincón es más difícil. Siempre hay que tratar de tener un que sea un apoyo de herramienta curvo, algo que entre más al fondo. Para que no nos quede tanta distancia. Porque si no nos vibra la herramienta, hace mucho más palanca. Y ahí estoy trabajando la parte superior, terminándola, dándole el espesor que quiero. Que más o menos quedó en un centímetro, más o menos espesor. Y le saqué todas las imperfecciones, las rayitas, para después no volver a esa parte. Y le vamos controlando la profundidad para no pasarnos. Porque ya me ha pasado muchas veces que he llegado muy al fondo. Y me ha quedado finito. El fondo se lo termino con un raspador. Porque me quedó muy, muy profundo. Y me quedaba muy lejos la gubia. Se me hacía muy, muy difícil para terminar. Este es un cuenco que es muy profundo en relación al diámetro que tiene. Entonces, bueno, lo termino con un raspador. Y con un raspador de filo negativo, también le saco algunas pequeñas imperfecciones que quedaron. Que son pocas, en realidad. Porque el algarrobo es muy lindo para trabajarlo. Es dócil. A pesar de que es duro, ¿no? Bueno, ahora se viene la parte del lijado. Me voy a tomar mi tiempo, a pesar que no me gusta mucho lijar. Porque la madera se ve muy bonita. Y creo que merece un buen lijado. Por lo menos hasta un grano 340, 400. Comencé con un grano 80. 120, 180, 240. 360, 360, hasta 600 llegué. Porque me gustaba como iba quedando. Y el grano 600 le da un brunido a la madera que ya prácticamente levanta brillo. Por sí sola. Así que, bueno, le hice un buen lijado. Y lo termino con un aceite de uva. Que es muy resistente y perdura en el tiempo. Queda linda la madera. Y bueno, ya lo tenemos listo. Después le pasamos aceite a la parte de la base y ya está terminado. Una pieza preciosa. La verdad que me encantó hacerla. Este algarrobo está bellísimo. Miren lo que es todo este veteado. Esta es la parte de la albura. La que está más cerca de la corteza. Esta es la parte de los nudos. Acá se ven los corazones, que es la parte donde se rajan. Acá tenemos la otra parte de la albura. Y acá tenemos otra rama que salía. Ahí está el corazón. Quedó delicada. Quedó suave al tacto. La verdad que quedó hermosa. Me encantó. Me encantó esta pieza. Me encantó hacerla. La disfruté mucho. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Igual que yo. Y bueno, pueden compartir. Pueden darme un me gusta. Que siempre ayuda muchísimo para el canal. Y bueno, y si quieren suscribirse también. Si así lo desean. También ayuda mucho el canal. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!